Música A las autoridades empatinas, a los autores presentes La verdad es temblar de ser la vida de nuestro municipio En este tradicional desfile, 9.64 maestros y 50 alumnos Continuamos a traernos a estos pequeños El día de hoy estamos haciendo Entonces damos un fuerte aplauso a este contingente de nuestras niñas y niños El día de hoy De la localidad de Juárez, de la comunidad de Juárez El profesor Rodolfo Jorge Hernández Sontes Gracias maestro y doctor Por estar presente también en este desfile tradicional Gracias Representantes del Partido Acción Nacional De Nicolás Romero Gracias 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 ¡Vamos! 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 Presidente, para su conocimiento señor, desfilaron 4 preescolares, 28 primarias, 18 secundarias, 9 escuelas de nivel medio superior, todas las pendientes del municipio, 2 asociaciones civiles, 2 asociaciones de charros, protección civil, bomberos, cruz roja, y por parte de la ciudad pública, 150 elementos, 17 vehículos, así en un total de 9.500 personas, terminando sin novedad señor, para su conocimiento.